Todo el mundo tenga su mismo sentido del humor, ¿no? Y a lo mismo, no sé. Y no... Mi novio también tiene muy buen sentido del humor. Y para mí es fundamental. ¿Es andaluz? No, catalán. Ah, catalán. O sea que estás yendo mucho por Cataluña ahora mismo, ¿no? A Barcelona. Tienes repartido, ¿no? El trabajo muy repartido entre... Porque estás viviendo también en Madrid, ¿no? Sí. Ya te fuiste definitivamente muy jovencita. A los 21. Yo estudié en Inglaterra de los 18 a los 21. Y yo terminé la escuela en Inglaterra en agosto. Y en septiembre me mudé a Madrid. Sola, sin conocer a nadie. A nadie, no conocía... Bueno, yo tenía compañeras mías de Córdoba. Que habían estudiado conmigo en el colegio. Que estaban estudiando la carrera. Pues casi toda economía estudiaban o derecho en Madrid. Pero no conocía absolutamente a nadie de la profesión. No sabía a quién acudir. No conocía nada. ¿Por qué? ¿Por qué había que ir a Madrid en ese momento? Hay que ir a Madrid. ¿Sigue pasando eso? Sí, sí. Para estar en la pomada hay que pasar por Madrid. Y no en Barcelona. En Barcelona hay muchas oportunidades de trabajo. Pero para estar en el meollo Madrid. ¿Cómo fue esa primera llegada a Madrid? ¿Cómo fueron esos primeros tiempos? Lo pasé mal. Porque claro, al principio, hasta que empieza a conocer gente. Empieza a saber cómo funciona la industria. Yo no conocía absolutamente a nadie. No sabía a quién acudir. Y hasta que me salió mi primer trabajo. Bueno, no tardó en salirme trabajo. Pero hasta que me salió, me sentía muy sola. Yo me siento muy orgullosa por haber tenido la gran suerte de haber estado en Padre Coraje. Me ha abierto las puertas. Yo creo que si no hubiese hecho Padre Coraje, a lo mejor mi carrera no hubiera ido tan bien. Bueno, tan bien. ¿Se llamaba La Susi? La Susi. La Susi. ¿Te costó montar el personaje? No me costó tanto porque tuve mucha ayuda. Además, me pude documentar muy bien. Mi padre, que es médico, me enseñó mucha teoría sobre las drogas, los efectos que te produce cada tipo de droga. Luego, aparte, la productora de Padre Coraje me dio la oportunidad. A mí me hizo Benito Zambrano un primer casting de cuatro horas y me dijo, mañana quiero que vuelvas, pero quiero que estés mucho mejor documentada. Y me tuve que ir esa noche a la Casa de Campos. Así fue, es cierto. ¿Eres una persona valiente? Sí, sí, sí. Hombre, claro, a los 16 años digo a mis padres, me quiero ir a Estados Unidos y después a mí. Sí, a mí me gusta mucho aventurarme.